Maribel y Evelyn son residentes de la colonia San Rafael en San Marcos. Aquí las altas temperaturas se han sumado a otro problema, la falta de agua potable. Y esa combinación de elementos está afectando a los huertos. Con este calor han cambiado bastante porque me han querido secar muchas plantitas, pero yo he estado pendiente de en la noche y en la mañana echarles agua. Ah, y aquí se va quizás la mitad de un barril, porque bueno, la mayoría tenemos bastantes plantas, incluyendo verduras y frutas, pero como aquí no sube ni el agua y no hay agua potable en las casas, nos dificulta más por la sequía que está. Entonces el sol afecta mucho ya hoy, que en esta temporada casi no ha llovido aquí. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que ocurre. Ambientalistas se muestran preocupados, ya que el calor y la falta de lluvia afecta directamente a la producción de alimentos. El aumento de la temperatura en el suelo les puede producir este bajo rendimiento, es decir, las plantas tienden a reducir su captación de agua y reducen los frutos. Pero, ¿a qué se debe este aumento en la temperatura? La Organización Meteorológica Mundial está insistiendo que vamos a tener el niño, que se puede instalar desde julio, pero seguro casi que en septiembre. Y están hablando que probablemente tengamos temperaturas récord a nivel mundial. Esto significa que hay que prepararse para situaciones de más calor. Para personas como Maribel y Evelyn, esto representa una problemática en la producción de sus huertos, por lo que expertos brindan algunas recomendaciones. Recomendarles que rieguen en la tarde-noche, para que toda la noche la plantita pueda absorber el agua de la mejor manera y no se vaporice, ¿verdad? Cuando nosotros regamos por la mañana, un buen porcentaje se evapora por el calor y no absorbe la planta lo que necesita. Entonces, se recomienda que lo hagamos por la tarde-noche. También se les recomienda que utilicen cortezas, es decir, cobertores sobre el suelo para que estos eviten de que los rayos solares peguen directamente al suelo. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente recuerda que el invierno está a la vuelta de la esquina, pero advierte que este año la cantidad de lluvia será menor. El inicio formal, nosotros lo hemos anunciado a partir de la segunda quincena del mes de mayo, estaríamos esperando, como repetimos, que ya a partir del día 20 aproximadamente, ya tengamos un régimen bastante normal. Estaríamos esperando que ya para el mes de junio tengamos bastante normalizado el régimen de lluvia, sin embargo, vuelvo y repito, este año va a llover muchísimo menos que el año pasado. Las plantas ya no están floreciendo, los cultivos se están secando, no dan avance al crecimiento. Y es que en el marco del Día Internacional de la Sanidad Vegetal, es importante recordar el rol de las plantas en el planeta, ya que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 80% de los alimentos que consumimos y el 98% del aire que respiramos depende de las plantas. Daniel Ayala, TCS Noticias. Daniel Ayala, TCS Noticias.